mi corazón va a flotar ah no, no, no hay riesgos, imagínese hoy es viernes 11 de diciembre del año 2020 edad 27 y estamos en Buenos Aires y ustedes dos son argentinas no, somos venezolanas yo tengo tres años aquí y ella tiene apenas un año y medio ¿qué paisaje te gusta? la playa ¿de día o de noche? de día entonces no le puedo poner cangrejos porque los cangrejitos salen es de noche no importa, sin cangrejos sin cangrejos entonces el reemplazo de los cangrejos le pongo a vosotras tiburones mejores aves bueno, le pongo unas gaviotas entonces así mejor ¿qué esperas lograr hoy? bueno difícil muchas cosas estoy abierta a muchas cosas porque tengo varias situaciones de salud emocionales y muchas cosas que quiero como resolver a ver a ver empecemos con la segunda las emocionales bueno ¿qué quiere cambiar en lo emocional? bueno tengo algunos sentimientos de abandono quiero perdonar perdonarme a mí por tomar algunas decisiones y poder perdonar a los demás y no ser tan rencoroso tan no, no, no como un momento usted piensa que yo no escuché tan rencorosa y qué vamos a hacer ahí le dejamos un poquito o le quitamos el tan no, no, no cero, cero no, no, no no, no que te molese tan claro nada nada rencorosa también siento mucha como mucha responsabilidad de ser buena persona porque tengo como miedo de que Dios me castigue o algo así y Dios porque pero un momentico a cuál Dios te refieres porque hay muchos dioses está el Dios Yahvé y Jehová que es vengador es el Dios de los israelitas y manda destruir a los enemigos como ya es de barro está el Dios de los de la India Vishnu Krishna Shiva está el Dios Tao de los chinos a cuál Dios te refieres no a ninguno no sé al Dios que te creó y si él te hizo así tú crees que él te va a castigar por haberte hecho así tú crees que él te va a quemar en un horno tu mamá sería capaz de tu papá tu mamá sería capaz de quemarte en un horno porque empieza a estar fumando marihuana no entonces imagínate si tu mamá no te queme en un horno por estar fumando marihuana si crees que ese creador te va a quemar en un infierno porque te portaste de una u otra manera sabiendo que todo cuanto hay lo hizo él y todo es así porque así lo hizo él bueno usted vino aquí para aprender es como uno va a un colegio a que le enseñen uno no va a un colegio a que lo castiguen usted vino aquí para aprender bueno esa es otra cosa que no me gusta perder he sido buena en los deportes en todo pero cuando me dicen que voy a ir a una competencia no me gusta porque puedo perder hay una posibilidad de que pierda y no me gusta no me siento cómoda una posibilidad una a ver vamos a hacer un suponcio imaginativo un supositorio virtual usted va a competir contra otras 19 personas hay 20 competidores entonces cuantas posibilidades tiene de ganar una entre 20 y cuantas tiene de perder una entre 20 no es que usted no está compitiendo con otra persona usted está compitiendo con varias y todas quieren ganar y todas se prepararon para ganar usted no puede ser egoísta con sus compañeras de deporte si eso no sé por qué no me gusta no me gusta perder y me cuesta equivocarme cuando me equivoco soy muy fuerte conmigo vea todo el que tiene boca se equivoca y usted tiene boca y usted tiene boca o no exacto hasta dios hasta dios se equivocó pues estoy hablando del dios de los israelitas de ya ve ya ve jehová se equivocó aurelio háblenme de varios errores de ese dios hizo la primera creación le quedó mal hecha tuvo que mandar un diluvio universal a destruirla imagínese destruir lo que él mismo había creado dos se le olvidó hacerle la compañera a Adán y después cuando se dio cuenta del error la tuvo que improvisar dicen que con una costilla yo pienso que no fue con una costilla porque si hubiera sido con una costilla él ya se hubiera llamado Illa ¿por qué se llama Eva? tres hizo un ángel muy hermoso más o menos de la belleza para que te ponga una idea parecido a mí y ese luzbelo Lucifer se le torció le puso competencia en Caracas bar el infierno abierto a las 24 horas y resulta que dios no previó que eso iba a suceder porque es como que no ve el futuro y no le puso botón de desintegración no tiene como quitarle las pilas al negrito estamos hablando de Dios la segunda creación la segunda que se supone le dio a haber quedado perfecta porque ya tenía la experiencia la primera no le quedó perfecta pero él se gastó tantos galones de agua en el diluvio universal que esta vez ya no quiso gastarse tanta agua y más bien de honor los humanos que se adapten a la evolución cada que yo me dé cuenta de que algo quedó mal hecho lo voy arreglando y yo soy dios yo tengo derecho a arreglar lo que yo quiera y eso está haciendo y es dios entonces será que una zumbambica venezolana va a ser perfecta va a ser esa nube que no no vea animaduro es perfecto eso de que me cuesta equivocar se vaya acostumbrándose a eso porque usted es humana y yo también entonces acostúmbrese desde ya de los errores se aprende o si no preguntenle a maduro cuánto ha aprendido él cantidad porque de los errores se aprende él es mucho lo que ha aprendido sí aprendí un montón sí un montón mucho 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 bueno ¿qué más se pasa a cambiar? otra cosa que me sucede es que me siento como la mamá de mi mamá me siento como mi abuelita sí exacto y cómo se sentaba la abuelita a ver yo veo voy a imaginar cómo se sentaba la abuelita me senté así se sentaba tu abuelita que tú dices me siento como la mamá de mi mamá y es que qué especial tenía la abuelita para sentarse bueno sí algo así no pues imagínese se sentaba muy raro la abuelita y cómo se para ya sabemos cómo se sienta y cómo se para no sé bueno punto siguiente ok bueno ya más o menos por esa parte emocional creo que estoy ya oiga pero yo sé quién tiene la culpa de eso que usted acaba de decir yo sé quién es la culpable ahí la tiene al lado Aurelie ¿por qué? cuando usted era bebé cuando usted era niña ella le decía mamita tráigame eso en la cocina mamita vaya y lleve eso mamita ella la trató de mamita por lo tanto ella tiene la culpa puede ser listo punto siguiente el punto siguiente y creo que es el más importante para mí es mi salud yo este en el 2018 había salido embarazada de gemelos desde ese momento comenzó la locura mía médica porque comencé a tener este varios falsos positivos en en algunos laboratorios que me hicieron me indicaron que tenía sífilis después me dijeron que tenía también lupus me dio herpes zoster que es culebrilla al al tercer mes del embarazo uno de los bebés me dejó de crecer y tuvieron que dejarlo ahí luego cuando tenía cinco meses de embarazo me me metieron en diálisis porque mis riñones dejaron de funcionar de un día para otro en el sexto mes del embarazo rompí fuente una noche y la niña nació obviamente sin vida en el transcurso de todo eso este me dieron tres edemas pulmonares porque tenía mucho líquido en los pulmones y bueno sí en todo el cuerpo porque hasta en el corazón que se me agrandó un poco y se me hizo un soplo este me 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 comenzaron que posiblemente tenía un problema en el sistema inmunológico pero todavía nadie ha descubierto que tengo y que pasó está en diálisis todavía estoy en diálisis tres veces a la semana desde que perdió la niña no ha visto más el periodo tiene dos años sin ver su regla normal sí dos años y todavía en los senos bota leche también ahorita estoy teniendo problemas en los oídos porque me pican mucho se me reseca muchísimo y bueno tengo ese problema ahí y el estómago siempre he sufrido del estómago nunca he sabido qué es lo que tengo realmente pero a veces me dan dolores de estómago las caderas levantarse en la mañana es muy difícil levantarse con el dolor de las caderas entonces poco a poco se tiene que ir levantando hasta que más o menos el cuerpo se le calienta y es que empieza medio a caminar y ya después camina no ha vuelto a caminar como ella caminaba pero ahorita está caminando mucho mejor a pesar de todo pero sí me duele mucho esa parte ahí abajo de la cadera con quien vives con mi mamá solo nosotras ustedes dos en una de los demás que le dio que tuvo estuvo del otro lado y todo y se volvió saben que no tiene hermanos por parte de mi papá tengo dos mayores uno que ya murió y la otra está en Estados Unidos murió mi hermano medio ¿cómo se llama? Álvaro José Hernández Suárez listo ¿qué más vas a cambiar hoy? señor Aurelio ¿sabes qué? cuando yo era pequeña como hasta los seis años seis, siete años ella recordaba una vida pasada y hasta me hizo llamarla por un tiempo Carolina este y y a veces siento que ella tiene como nostalgia posiblemente tenga nostalgia por algo de esa vida porque desde pequeñita de una u otra manera manifiesta esa nostalgia de esa Carolina bueno si hay dispositivos o algo que tenga brujería ah sí eso es muy importante sobre todo la brujería y ya comence ¿qué más? bueno lo que salga también creo que lo que salga o lo que entre bueno ¿quién se ha muerto que te haya querido? mi hermano y una tía que es hermana de mi abuela murió mi tía abuela ¿cómo se llama? Aida Rivero el mero nombre ok ¿y cómo la ibas con la abuela o el abuelo? eh los los amo demasiado por parte de mi de mi mamá son para mí los más grandes ¿sí? mi abuela este que soy más unida con ella tiene ahorita una enfermedad de la mente y mi abuelo sí ya está bien entonces la abuela es la que se sienta raro sí bueno vamos a comenzar voy a hacer un corte en el video una pausa cierra los ojos vamos a iniciar con un ejercicio preparatorio probatorio de exploración de exploración psicoemocional espiritual muy sencillo es un ejercicio de imaginación pensamientos recuerdos y emociones mientras cuento desde uno hasta cinco piensa en un momento de tu vida que te marcó algo que te afectó y al llegar a cinco quiero que me digas eso que elegiste para sentir o recordar uno dos si era de día o de noche tres qué estaba sucediendo me repites un poco más fuerte que no se entendió bien era de noche y estaban colocándome el catécter para empezar a dializar muy bien y estás pequeña no y estás tranquila no qué crees que puede suceder que me va a doler eso es normal te va a doler pero las mujeres saben aguantar muy bien el dolor usted sabe que nunca ha tenido un parto eso como es de doloroso sí que es un catéter un catéter comparado con un parto nada eso es como la picadura de una pulga comparada con la picadura de una avispa no háganle que usted es fuerte usted es guapa deje que le pongan el catéter haga de cuenta que la va a picar una hormiguita y usted no le tiene miedo a las hormigas o sí no entonces haga de cuenta que es una hormiga chiquita que la va a picar no y deje que la pique mene la cantidad de piel que usted tiene dos metros cuadrados de piel y esa hormiguita la va a picar ahí en ese puntico que es ese puntico comparado con el resto de la piel nada no piense alguna cosa bonita mientras esa hormiguita la pica una muñeca grande imaginaria una playa las gaviotas las olas la brisa y cuando menos piense ya le pusieron el catéter ya le picó la hormiguita si vio vio que usted era valiente entonces ahora con esa valentía ve profunda otro momento en tu vida al que te lleva la mente te ¿Qué está sucediendo? Estoy de viaje con mi mamá y mi padre ¿Y estás contenta? Sí ¿Y para dónde van? Estamos en Canaima en Venezuela Entonces disfruta ese viaje disfruta ese paseo y mientras disfrutas ese paseo ve profunda otro momento al que te lleva a la mente uno profunda dos más profunda tres más profunda más profunda reen al que te lo ganas y me llevo y me llevo más profunda a la mente y me llevo ¿Qué está sucediendo? Estamos de viaje. ¿Para dónde van? Estamos recorriendo varias ciudades de Venezuela. ¿Estás contenta? Sí. ¡Qué rico! Disfruta el paisaje, disfruta la naturaleza, disfruta la geografía venezolana. Y ahora mientras estás allí contenta, disfrutando de todos esos paisajes, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal, triste, con miedo o enojada. ¿Qué está sucediendo? Cuando rompí fuente y mi bebé murió. Vamos a hablar con la bebé para preguntarle si ese era el momento en el que se tenía que ir. Pregúntale cómo se hubiera querido llamar. ¿Qué te dijo? Pregúntale. Te voy a mostrar cómo es la comunicación con la bebé. Es espiritualmente. Intuitivamente, telepáticamente, a través de la mente, no es los oídos, es la mente. Y te voy a mostrar cómo. Te voy a hacer algunas preguntas y no me respondas con la boca. Yo te diré cuándo. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Has estado en Caracas? Ahora sí te pregunto y me respondes con la boca. ¿A tu mente llegaron las respuestas? Sí. Perfecto. Así es como la bebé te responde, en tu mente, no en tus oídos. Pregúntale cómo está. Y repite también lo que te responde para que quede grabado. Bien. Pregúntale qué te venía a enseñar. Pregúntale qué te venía a enseñar. ¿Qué es? ¡No! ¿Qué es? ¿Qué? ¡No! ¡No! ¿Qué le quieres tú decir? ¿Habla fuerte porque el sonido? ¿O habla mirando para el celular? Que la quiero mucho Que me hubiese encantado tenerla conmigo Pregúntale que si está contigo No Pregúntale que si va a estar contigo en esta vida Pregúntale que si en alguna vida anterior han estado juntas Sí Listo Pregúntale que te venía a enseñar en esta vida Pregúntale que si está contigo en esta vida ¿Por qué se fue tan pronto? Porque así tenía que ser Así tenía que ser Listo Vino a enseñarte algo que era una lección corta Posiblemente el desapego O el aceptar las cosas como son Y luego se regresó Pregúntale que en la vida que ustedes vivieron juntas ¿Qué relación tenían? Prima ¿Eran qué? Primas Eran primas en una vida anterior Pregúntale que le quiere mandar decir A la que fue su abuela en la vida actual Pregúntale que si vivieron juntas en una vida muy vieja ¿Vieja o una vida reciente? Vieja En una vida vieja ¿Quieres ir hasta allá para saber cómo fue? Fue ahí Sí Bien Anda hasta esa vida Ve con tu prima Y observa cómo eran ustedes allí Las dos eran mujeres Sí Sí Listo ¿Vivían en el campo o en alguna ciudad? Era como un campo Vivíamos como en un campo Sí Sacábamos agua con todo eso hacia abajo Ajá Ajá Como con unos cubos en un pozo Ajá ¿Y eso en qué país fue? Alemania Ajá ¿En esa vida eras feliz? Sí Físicamente Físicamente ¿Cómo eras tú en esa vida? Blanquita Pero un árbol Y usábamos vestido ¿Cómo era la casa en la que vivías? ¿Cómo era la casa en la que vivías? Casa humilde Casa humilde ¿Tenías animales? Sí Gallinos ¿Qué animales tenías? Gallinas Como cochinos Como cochinos ¿Y con quién vivías allí? Con mi mamá Y mi papá ¿Cómo te llamabas? Raquel ¿Qué año era en ese momento Raquel? Raquel Mil novecientos ochenta El idioma que hablas allí ¿Es el mismo que yo utilizo o es distinto? Es distinto ¿Podrías hablar un poco en tu idioma? ¿Yo escucho cómo es? No No sé Repite lo que llega a tu mente Tu salud allí era buena ¿Cómo? Tu salud era buena Sí Era niña en ese momento Listo O sea que ayudabas a tu mamá con los animales Sí Quisieras transmitirle de esa alegría que sientes allí De esa energía positiva A María Fernanda en la vida actual Sí Transmítele mucha energía positiva a María Fernanda Que sea la María Fernanda Que sea la María Fernanda más feliz De la época actual Tú que eres el mismo espíritu de María Fernanda ¿Qué consejo le quieres dar hoy a María Fernanda? Que se relaje Que se relaje Relájala tú Eres el mismo espíritu Lo puedes hacer Relájala bastante Que sea la más relajada De todas las relajos Más relajada que Maduro ¿Ya la relajaste? Sí ¿Qué otro consejo le das? Que todo va a pasar Todo va a pasar Entonces grabá eso en la mente y en el corazón Todo pasa ¿Qué otro consejo le das? Nada A la mamá de María Fernanda Que está aquí con nosotros ¿Qué consejo le quieres dar? ¿Qué otro consejo le das? Que sea feliz Que sea feliz ¿Y es que la mamá de María Fernanda no es feliz? A veces no A veces no Yo voy a leer lo que escribí con María Fernanda A ver tú qué le ves o qué le dices Pregunta ¿Me han hecho brujería? ¿Tengo brujería? Hale un examen introspectivo total, completo Al cuerpo etéreo Al cuerpo energético de María Fernanda Y observa si está bien Espiritualmente blanco ¿O tiene brujería? ¿O tiene brujería? ¿O tiene brujería? Examinada bien Desde los pies hasta la cabeza Repite más fuerte para escuchar lo sé la abuela Aida está por ahí pásala que quiero hablar con ella abuela Aida te saludo y te hago dos preguntas que acostumbro siempre tu nieta María Fernanda es fea o es linda linda entonces dígaselo abuela, dígaselo y es inteligente o es tonta inteligente entonces abuela también dígaselo la quiere abrazar sí ¿cuántos abrazos le quiere dar abuela? dos denle pues dos bien fuertes abrazo de oso poderoso y cariñoso dos abrazos bien dados mientras yo tomo té María Fernanda abraza a la abuela listo Aida listo Aida son dos abrazos no más pare ahí son dos ¿qué otra cualidad tiene tu nieta además de linda inteligente? luchadora es luchadora es luchadora además de luchadora ¿qué otra cualidad tiene? repetir más fuerte abuela que no escuche bien no escúrp sí 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 Abuela, ¿qué dijiste? Entendí que terminó en hora, pero no escuché el resto ¿Qué dijiste? Luchadora Es luchadora ¿Te sientes orgullosa de tu nieta? Sí ¿Cuántos abrazos le quieres dar por ese orgullo? Cinco No es demasiado por orgullo, es demasiado No, rebájele a tres Ya después buscamos saber por qué más la abraza Pero por ahora déle tres Está bien que quieras abrazar a tu nieta Pero eso vale tres abrazos Bien dados De oso, cariñoso, poderoso Solo tres Cuidado, me hace trampa y le da cuatro o cinco Tres No, pare ahí, pare ahí que ya usted la veo con ganas de darle más abrazos Abuela ¿Qué más le quiere decir a tu nieta? Que no decaiga Entonces eso sí, levantémosla con dos abrazos Dos abrazos bien levantadores Dos abrazos de esos poderosos de mucha energía Allá pues Dos abrazos, levántela para que ya no caiga Listo ya, ahí están los dos ¿Qué más le quiere decir a tu nieta linda luchadora? Que no pierda la fe Y es que tu nieta estaba perdiendo la fe A veces Ah, de pronto abuela era la fe de la religión Y esa fe de las religiones a veces es una fe muy rara Es una fe ciega Que hay que creer lo que el pastor o el cura dice No, más bien la fe en ella misma Sí Listo Para reforzar la fe en ella misma ¿Cuántos abrazos le quiere dar? Cuatro Se me hace mucho Dele tres Listo ya, tres Abuela ¿Qué más le quiere decir a tu nieta linda, inteligente, luchadora, emprendedora? ¿A quién salió así? Inteligente, bonita, luchadora, emprendedora ¿A quién salió abuela? ¿A quién salió abuela? ¿Vale? En queue EN ¿A quién salió abuela? ¿A quién salió abuela? ¿A quién salió abuela? ¿A quién salió abuela? ¿Tú no E Londres, ¿A quién salió abuela? Gracias. Abuela, ¿quién está con ganas de llorar? ¿Tú o María Fernanda? María Fernanda. ¿Y por qué, abuela? ¿Por qué no quieres aprovechar esta oportunidad? ¿Y acaso la va a desaprovechar, abuela? Ella no la va a desaprovechar. Y es que, ¿qué cambio tiene que hacer que está pensando que esta es la última oportunidad? Abuela, contame eso. Dime, ¿hay algo que tu nieta no me dijo? ¿Qué? Pásame el chisme, abuela. ¿Qué fue lo que tu nieta no me dijo? Es que... Es que a veces me vienen las cosas en la mente. Y no sé qué responde. ¿Cómo qué cosas? Dime una. De la pregunta. Y supongamos que te equivocas en la respuesta, ¿qué puede ocurrir? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué puede ocurrir si te equivocas en la respuesta? ¿Qué es lo que piensas que puedes hacer mal? Siento que no voy a poder aprovechar esto. ¿Qué está pasando? ¿Y qué es lo que quieres cambiar? No quiero ser tan cuadrada. Cuadrada, eso tiene solución. Tiene solución. La podemos hacer redondita y nos vamos a poner a sufrir simplemente por una figura geométrica. Que si es un rombo, que si es un cuadrado, que si es un triángulo, nos va a poner a sufrir por geometría. Entonces, cambiamos los cuadrados por redondos. Listo, entrégueme todos los cuadrados. Yo me los llevo, yo los retiro. Y donde estaban los cuadrados ponemos redondos y solucionado. ¿Qué pasa? ¿Ya lo retiraste todos? Sí. Bien. Ahora coloca redondos bien bonitos. Y vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal, con alguien o contigo misma. Gracias. 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 grande ¿y qué está sucediendo? cuando mi hermano murió vamos hasta allá, hasta ese momento y vamos a preguntarle a Álvaro que si él murió porque si no murió no tiene sentido para que estés triste pregúntale a Álvaro que si él está muerto sí sí está muerto y pregúntale que si está bien, ¿dónde está? yo sé pregúntaselo ¿la respuesta llega a tu mente? sí listo pregúntale que si él ha estado contigo en algún momento sí listo Álvaro, te hago las mismas dos preguntas que le hice a la abuela a la tía abuela tu hermanita ¿es fea o es linda? bella pues dígaselo es su hermanita, dígaselo ¿y es inteligente? sí pues dígaselo también sí sí ¿qué más le quieres decir a tu hermanita? ¿qué más le quieres decir a tu hermanita? sí 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 Habla más fuerte, Álvaro, para escuchar mejor. Es que no me viene nada a la cabeza. Maravilloso. Si no te viene nada, ya lograste el estado alfa de la meditación tibetana. Simplemente me lo dices, pero no lloras por eso. Porque estás en estado alfa de meditación tibetana, te vas a poner a llorar. Pero está bien que llore un poquito mientras yo tomo té. Llora. Llora porque estás en estado alfa. Llora porque estás en estado alfa de meditación tibetana, te vas a poner a llorar. Estás emocional, llanto. No me interesa, yo tomo otro té, llore con ganas. Para que se desahogue, para que salga ese taco emocional. Eso es llorar con ganas. No es llorar común y corriente, es una tienda especial. Así de rápido le pasó el llanto. Es como cuando truena y truena y parece que va a llover muy fuerte. Y va uno a ver una lloviznita. Así estuvo aquí. Parecía que iba a llorar y llorar muy fuerte. Y va uno a ver una llovizna. Bueno, ahora que ya pasó ese llanto, recuerda algún otro momento que te marcó en tu vida. Triste, miedo o enojada, recuérdalo. Recuerda si era de día o de noche. Si estabas sola o con alguien. Recuerda si era de día o de noche. ¿Ya estás ahí? Sí ¿Qué está sucediendo? Estoy discutiendo ¿Con quién estás discutiendo? Con el papá de mis bebés Esa discusión la llevas tú perdida Y te voy a explicar por qué Él tiene más experiencia en discusión Él tiene más experiencia en pelea Por lo tanto te gana En ese sentido tú apenas eres un aprendiz Una principiante Te vas a poner a pelear con un profesional ¿A qué te gane? Ahí la llevas perdida ¿Y qué están peleando? ¿Qué quiere él? Pelea sin sentido ¿Repites que no tiene sentido? Sí, pelea sin sentido Ah, no te es peor todavía Si fuera una pelea con sentido Por lo menos se pone emocionante Entretenida Pero una pelea sin una razón Sin sentido El votar corriente es perder el tiempo Claro está que si ustedes se entretienen Y pasan un rato a menos Ahí peleando sin sentido Hágale Al fin y al cabo es un rato Y pasa divertida ¿Te gusta? No Ah, entonces para qué te pone a perder tiempo No, dile que no Que eso no te interesa Que cuando tú pelees Es por algo que valga la pena Y como para una pelea Se necesitan mínimo dos Tú te retiras de la pelea Y él tiene también que retirarse Porque ¿Con quién va a pelear? Con el espejo Déjalo que hable solo ¿Qué vas a hacer? ¿Te quedas ahí en una pelea sin sentido O te retiras? Me retiro Claro, retira Y neve Que va a votar corriente ahí Y perder el tiempo Y ahora que te retiraste ¿Qué te vas a poner a hacer? Dedicarme a mí Exacto Te felicito Aplausos Mi es alguien muy importante Mi merece todo el amor Toda la dedicación Porque mi es bonita Mi es inteligente Y mi es importante Y ahora que eres importante Ve profunda A otro momento En el que te sentiste mal El tercero E chunks Y es una � Number Y es también Y es increíble ¿Ya lo encontraste? No. Busca por todos los rincones de tu corazón y de tu alma. ¿Algún momento en el que te hayas sentido mal con alguien o contigo? ¿Qué está sucediendo? Cuando tenía el edema pulmonar. Porque no podía respirar. No podía casi respirar. Porque si no podía respirar se murió. Es muy distinto decir no podía casi respirar a no podía respirar. Es diferente. Yo pregunto, ¿te moriste? No. Ah, entonces sí podía respirar. ¿Y qué pasó con ese edemita pulmonar? ¿Se alivió? Sí. Ah, entonces ya se alivió. Cierra ya ese capítulo en el diario de tu vida. Cierralo. Sí podía respirar. Pasa la hoja del diario de tu vida. Si quieres, colocas ahí en el diario de tu vida el título. El día que casi morí de asfixia. Y cierra ya. Pasa la hoja. O lo pones. El día que no morí de asfixia. Queda más positivo. ¿Listo? ¿Ya lo cerraste? Entonces vamos a otro momento en tu vida que te haya afectado. Que te haya sentido mal con alguien o contigo. Gracias. 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 ¿Qué encontraste? Gracias. 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 ¿Es personal o lo puedo saber? Gracias. ¿Es que... Lo puedo saber, pero me da pena Ay, si usted viera lo que yo escuchaba aquí Cantidad de cosas he escuchado No, hay que Así es raro fue lo que hiciste No, no es eso Es que me siento mal porque No me viene a la cabeza toda la respuesta Ay, y eso es problema Si estamos haciendo un ejercicio y yo me doy cuenta De las cosas con lo que tú me dices ¿Dónde está el problema? El problema es que tú no digas lo que pienses Ese sí sería problema Lo voy a contar de una a tres y abres los ojos Y lees algo que yo te mandé al WhatsApp Donde dice preguntas y respuestas Vamos, abre los ojos Y mientras yo tomo té Lees el WhatsApp Y miras un video que yo te puse Que parece que no lo has visto Que se llama ¿Qué es la hipnosis? Uno que dice ¿Qué es la hipnosis? Y una sección en Word De preguntas y respuestas Si la vio Si la vio Pero se le olvidaron Muy rapidito Lo que nos está afectando Es que tu mamá está por ahí cerquita A tu mamá la vamos a tener que mandar salir No, ese no es el problema Sí, ese es el problema ¿Dónde está tu mami? ¿Está ahí? Está lejos ¿Está ahí? No, ya viene Ah, no Entonces mejor que no venga Que se quede por allá Ya llegué Ah, vio Estaba ahí cerquita Usted se va a tener que alejar Sí, ya está A nivel inconsciente Hay una conexión Y está impidiendo Está generando resistencia Bueno, creo que Creo que ella Se siente comprometida conmigo Porque yo la que la invité a hacerlo Y ella dice que ya Ya no le es fácil Querer Ni hipnotizarse Y entonces que yo estaba Posiblemente Es que qué es hipnotizarse Hipnotizarse están pensando Que es dormirse Y quedar inconscientes Eso no es No, y leímos Leímos el material Y vimos los videos Y yo le mostré Algunos que otros videos suyos Para que quiera Ah, bueno Entonces tu presencia ahí Está generando esa Vinculación inconsciente Que está generando Porque ella está pensando Más en lo que tú estás Escuchando Ella está pensando Más en lo que tú estás Viendo ahí cerquita Que en soltarse Por eso yo te puse Notas ahorita En el cuaderno Pero Pero Yo no sé Que ella sea un problema Más bien Siento que es un apoyo Más siempre Pienso que qué Que es un apoyo No la apoyas Sí, ella me apoya Y entonces ¿Usted me va a prometer Que a partir de La va a apoyar? Siempre Siempre La apoyo Lo que pasa Es que ella quiere Que yo esté aquí sentada Pero yo estoy por allá Y Ella es muy difícil Que esté llorando Es un milagro ¿Ah, sí? No, pues yo la hago llorar Más enseguida Porque Ella Enseguida la hago llorar Con ganas Ya no llora Ya no había llorado Ni siquiera No lloraba Es que no llora Entonces ¿Qué es? Fue que llovió Y le cayó en la cara Agua Sí, bueno A mí me parece Muy bien Que lo esté haciendo Yo soy la llorona Y Ahora va a llorar Con más ganas Ella está más pendiente De que no quiere perder La oportunidad Que Que Relajarse Y Ya sabes Estamos de acuerdo Está más pendiente De eso Y está más pendiente De lo que tú puedas Estar escuchando Y está más pendiente De lo que tú puedas Estar pensando Por eso hay que separarlas Lo más que se pueda Dale ¿Va a ir al baño? Sí, sí Ya me escondo Ya no tengo problema No Esta muchacha Que no ha ido al baño Y todas las venezolanas Van al baño No Pero ya no hace pipí Ah, no hace pipí Ah, no hace pipí Entonces es extraterrestre Es anormal La primera venezolana Que veo Que no haga pipí Sí, no hace ¿En serio? ¿Entonces qué le pone Un Entonces qué te pone Una sonda No, no Ella va a la diálisis Y ya Ella va luna Y miércoles Ah, el líquido No, ya entendí Ya entendí El líquido de la diálisis Es que yo no me acordaba De esa parte Sí Ella está emocionada Porque no quiere Ir más a la diálisis Y entonces A ella le da miedo De que ya no esté Aprovechando esta oportunidad Por esa Esa De esa tensión Que tiene Que ella quiere curarse Quiere curarse Quiere curarse Y es que ¿Quién dijo Que ya hemos terminado? Que nosotros no hemos terminado Apenas estamos empezando Vamos No la vas a perder Mira, estás llorando Ya es un avance Mi amor Así que relájate Vamos Como hacemos En la practicanda No, mi amor Yo no tengo nada Que perdonarte Relájate Mira, tú sabes El milagro Que tengamos En casa Estás loca Relájate Vamos Relájate Relájate Como hacemos En las meditaciones Relajada Relaja 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 Yo me voy Para el proceso ¿Sí? Listo, ya se fue Entonces cierra los ojos Que vamos a continuar En este ensayo preparatorio No hemos terminado Porque no hemos empezado ¿Cómo vamos a terminar? Si esto es un ensayo preparatorio Introductorio Operatorio Entonces cierra los ojos Que vamos a continuar Con el ejercicio De pensamientos Emociones Y recuerdos Respira lento Y profundo Para aumentar El caudal De aire En tus pulmones Lento Y profundo Y a medida que aumenta La transferencia De oxígeno En tus pulmones Va aumentando El nivel De oxígeno En la sangre Y a medida Que tu sangre Rica en oxígeno Va circulando Por todas Las células De tu cuerpo Poco a poco Gradualmente Comenzarás A sentir Sensaciones Podrás Recordar Eventos Olvidados Revivir Emociones Ahora voy a contar De uno a cinco A ver Qué pensamiento Recuerdo O emoción Llega A tu mente Uno Dos Dos Tres Cuatro Un pensamiento Un sentimiento Una emoción Cinco Cinco Si era de día O de noche Si estaba sola O con alguien Si estabas triste Enojada O con miedo Carolina 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 Eso que estás pensando No lo analices ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? ¿Es personal o puedo saberlo? Sin saberlo Entonces dímelo Cuando estuve en Estados Unidos ¿Y qué estabas haciendo ya? ¿Qué estabas haciendo ya? ¿Qué estabas haciendo ya? Que me había mudado Que me había mudado Y tenía miedo De que el señor Hiciera algo malo Conmigo ¿Y cuántos años más o menos Tienes ahí? Pero eso fue hace poco Como María Fernanda Ajá ¿Y te pasó algo con ese señor? No ¿Qué enseñanza te dejó esa experiencia en esa casa? Tener más cuidado Tener más cuidado Tener más cuidado Entonces aprende la lección ¿Lo perdonas? ¿Lo perdonas? Sí Entonces perdónalo Saca de tu mente De tu corazón Cualquier sentimiento negativo Que haya entrado Sácalo Y vamos a otro momento En el que te hayas sentido mal Gracias por ver el comentario Tener más miedo Tener más治 price Tener más dinero Tener másない Tener másื่ funds Tener más rectangular ¡Égとか Tener más ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo te estoy viendo aquí. Pongo la cámara para que me veas. Estaba esperando que tú dijeras algo. Estuve triste cuando me mudé a San Antonio y dejé a mi familia. Entonces te mudaste a San Antonio y dejé a mi familia. ¿Y la dejaste del todo o fue temporal? Temporal. Ah, entonces fue temporal. Entonces sacase la tristeza temporal o la quieres guardar seis meses más. No, me la quiero dejar. Entonces sáquela. Eso fue una tristeza temporal. Si fue una tristeza permanente, sí, déjela. Pero es temporal, sáquela. Y en ese espacio donde estaba la tristeza temporal coloca una alegría definitiva. ¿Ya la sacaste? Sí. Ahora coloca algo bonito en ese espacio que quedó libre. Y vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal. Te quedamos. Gracias. ¿Qué encontraste? Él. No sé. No sé. Tú que conoces a María Fernanda desde niña. ¿Qué has crecido con ella? ¿Qué crees que María Fernanda debería cambiar a partir de hoy para disfrutar esos 50 y 63 años de vida que le faltan? ¿Qué crees que tú crees que ella puede cambiar hoy? ¿Qué crees que tú crees que ella puede cambiar hoy? No pensar tanto. ¿Qué piensa mucho? ¿Y en qué piensa ella? Contame. De todo ser complicado. ¿Muy complicada? Sí. Entonces aconsejale que se descomplique, que de pensar tantas cosas. Mucho análisis genera parálisis El pensamiento debe ir acompañado de la acción Si hay mucho pensamiento pero no hay acción, no hizo nada Y si hace acción sin pensar primero, se equivoca, comete errores Muchos Entonces hay que buscar el término medio, pensar pero también actuar Entonces ella piensa mucho y no actúa Sí Pues dale el consejo de que actúe un poquito más y que piense un poquito menos A ti sí te hace caso porque tú la conoces No todo puede ser pensamiento, hay que buscar el equilibrio Y te voy a hacer una pregunta ¿La mamá la sobreprotege a ella? Un poco La sobreprotege un poco ¿Todo estuvo bien? ¿Ah? Le tardó mucho Ah, pero ese poco la hace sentir muy bien a María Fernanda En la zona de confort Y entonces ¿Para qué va a salir ella de la zona de confort si la mamá la mima? Como dice en la cartilla de lectura cuando yo estaba en la escuela Mi mamá me mima mucho Así no va a ser María Fernanda nunca ¿Para qué? Si la mamá está pendiente de ella para todas las cosas Bueno, ¿qué otra cosa crees tú que podría cambiar hoy María Fernanda? Para vivir, disfrutar esos 63 años de vida que le faltan Eh, soltar Debes soltar las cosas, estamos de acuerdo Tú y yo pensamos igual en eso María Fernanda debe soltar ¿Qué otro consejo le das? ¿Ella quedó enojada, con rabia, enojo Con el papá de los bebés? Sí Pues hay que sacar esa rabia, ese corazón No puede tener eso Porque es que la rabia, el resentimiento está en el corazón de María Fernanda No en el papá, no en el papá, no en el papá de los bebés Por lo tanto, los venenos enferman es a quien los tiene Y en este caso, ¿quién tiene el veneno de la rabia? María Fernanda ¿Quién lo debe sacar? ¿Quién lo debe sacar? María Fernanda Porque es que con esa rabia en el corazón de María Fernanda El papá de los bebés no va a sentir dolor de cabeza ¿Qué dolor de cabeza va a sentir? ¿El acaso está tomando el veneno de la rabia? ¿Del enojo, el resentimiento? No ¿Retirar? ¿Ah? No No, no lo siente Claro que lo va a sentir Si es que el veneno lo está tomando María Fernanda ¿Tú le retiras ese veneno? Sí ¿Retiráselo completo? ¿O le quieres dejar un poquito de recuerdo? No No, no, que cuente el recuerdo Retírale todo ese veneno de la rabia Eso es muy perjudicial Eso enferma No es que es un veneno Es más peligroso que el coronavirus COVID Es más la muerte por rabia que por COVID Entonces retírale ese veneno ¿Con quién más tenía ella rabia? Conmigo También tenía rabia contigo ¿La perdonas por eso? ¿Tú qué le has hecho para que ella tenga rabia contigo? ¿No? ¿La perdonas? Sí Entonces perdónala por haber tenido rabia contigo Y en ese espacio colócale lo mismo Perdón Paciencia Tolerancia Comprensión Felicidad Colócale cosas bonitas en ese espacio ¿Qué otro consejo le das tú? ¿Qué otro consejo le das tú? ¿Qué consejo le das? Que se relaje Que se relaje Entonces ayúdame con eso Relájala 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 Que quede bien, bien, bien relajada Imagínate Bonita Porque ella es bonita Inteligente Y bien relajada María Fernanda Que es espectacular Entonces relájala bastante Que sea la más bonita La más inteligente Y la más relajada ¿Qué otro consejo le das? Que confíe en ella Que confíe en ella Entonces aplícale mucha confianza Que sea la más confianzuda de todas Colócale bastante Bastante confianza ¿Qué otro consejo le das? Ahora te voy a pedir un favor Tú eres energía Tú eres pensamiento Tú puedes hacer una introspección Del cuerpo De María Fernanda Quiero que vayas hasta los riñones Y como si fueses una pequeñísima partícula de energía Recórrelos Si hay que retirar algo Retíralo Si hay que unir algo Únelo Si hay que aplicar el bálsamo Mágico nefrológico Aplícalo En cada célula En cada parte de los riñones Hazle un examen bien completo Corrige lo que haya que corregir Únelo que haya que unir Y si hay que armonizar energías Armonízalas Pero Que ese par de riñones De María Fernanda Queden hoy como nuevos Entonces mientras yo tomo té Examínala bien Y Retira lo que haya que retirar Sana lo que haya que sanar Y aplique ese bálsamo mágico Nefrológico En cada célula Por todas partes Que María Fernanda Quede más embalsamada Que belleza egipcia Limpia lo que haya que limpiar Endereza lo que haya que enderezar Destapa Lo que esté obstruido Y aplique ese bálsamo En cada célula Ese bálsamo es maravilloso Muchos dicen que es mágico Lo utilizaban los egipcios Que quede bien bien embalsamada María Fernanda María Fernanda Retira todo lo que haya que retirar Lubrica lo que haya que lubricar Armoniza lo que haya que armonizar Para que María Fernanda Vuelva a orinar Vuelva a orinar Normalmente Que haga pipí Común y corriente Limpia todo lo que haya que limpiar Y yo te voy a hacer una pregunta Que tiene que ver con la niñez de María Fernanda ¿En algún momento Cuando ella era bebé Se orinó en la cama? Sí ¿Alguien la regañó por eso? No ¿La niña se sintió mal por eso? Sí Explícale que eso es normal Explícale que todas las niñas tienen esfínter Que todas las niñas orinan Que eso es un proceso completamente natural Explícaselo Para que la niña no bloquee la orina Para que no le impida los riñones funcionar ¿Cómo? Explícale a la niña que orinar es algo natural Normal Que no se sienta mal por haber mojado la cama Porque si la niña decide a nivel inconsciente Bloquear los riñones para que no mojen la cama Los riñones pueden tomar la decisión de que no más Entonces tranquiliza a la niña Dile que eso es normal Que puede orinar común y corriente Para que esos riñones funcionen bien Limpia todo lo que haya que limpiar Ajusta todo lo que haya que ajustar Y aplique ese bálsamo mágico sanador En todas las células Por todas partes Que quede bien embalsamada Más embalsamada que belleza egipcia ¿Cómo está quedando? Bien Maravilloso Súper Cada célula Límpiala Aplique ese bálsamo por todas partes Y yo mientras tanto tomo té Hazlo despacio Sin afán Que queden funcionando bien O riñones Lo importante Limpia todo lo que haya que limpiar Abrelo y si se moja en la cama Que se moje ¿Qué problema hay? Eso es seca La orina tiene amoníaco Eso es muy bueno para eliminar los ácaros de la cama El amoníaco se utiliza para limpiar Pero es que La orina limpia Los riñones Sí Estamos de acuerdo Organízale bien ese par de riñones A María Fernanda Que queden como nuevos ¿Cómo vas? Maravilloso Espectacular Espectacular Sí Es que hacía mucho tiempo No le hacías una limpieza Así a María Fernanda Estaba necesitando mantenimiento Cuando hayas terminado Me dices Porque te tengo más trabajo Listo Ahora quiero que le examine el estómago Igual lo mismo Examínale célula por célula Toda la parte estomacal Y corrige lo que haya que corregir Retira lo que haya que retirar Y aplique ese bálsamo mágico Por todas partes Como hacían los egipcios Ese estómago quede bien Bien, bien, bien Embalsamado ¿Cómo está quedando? Bien Maravilloso 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 Es que lo que estaba necesitando Era mantenimiento Llevaba ya 27 años Sin hacerle mantenimiento A ese cuerpo Cuando hayas terminado Me dices Porque te tengo más trabajo Listo Bueno, ahora explícale Que los seres humanos Todos nos equivocamos Sácale eso De la cabeza De que ya no se puede equivocar Retírale eso Que eso no corresponde Con la realidad Yo ya le expliqué Que hasta Dios se equivocó Ahora examínale las caderas Igual como le Examinaste los riñones El estómago Examina esa caderón A ver Qué le encuentras Y aplique ese bálsamo Mágico de huesos Por todas partes En las Coyunturas En las articulaciones En los tendones En balsama Le viene ese esqueleto Que cuando ese esqueleto Llegué al cementerio Dentro de 63 años Todos digan Guau Que hoy ese esqueleto Parece nuevo Y retira lo que estaba Causando el dolor En las caderas Entonces imagina Ella bien bonita Bien inteligente Caderona Espectacular ¿Cómo está quedando? Genial Estoy de acuerdo contigo Genial Hablando de genial Colócale Aprovecha Un genio Mejor que el que tenía Aladino En la lámpara Porque Aladino Se tenía un genio Genial Espectacular Pero Aladino Lo guardaba En una lámpara No El de María Fernanda Colócaselo en el corazón Y en la mente Un genio genial Mejor que el de Aladino Paciente Tolerante Cariñosa Amable Abrazadora ¿Cómo está quedando? Bien Maravilloso Super Cuando termines Me dices Que te tengo más trabajo Listo ¿Sería posible Que la lleves A recordar Aquella vida Pasada Que ella tuvo En la que se llamó Carolina No Bueno Entonces vamos a otro punto Ella quiere saber Si tenía algún tipo De brujería ¿Se la retirar De una vez Para que María Fernanda Quede como nueva? ¿Le aplicas El neutralizador De brujería? ¿O le pido ayuda A la abuela Aida? ¿Aida? Sí Bueno Abuela Este punto Te toca a ti Están pidiendo Que te encargues Tú De hacer El exorcismo Amoroso A tu nieta Liberarla De una mala Energía Que alguien Le puso ¿La liberas De eso Abuela? Sí Entonces hazlo Mientras yo tomo Un sorbito De té Me dices ¿Cuándo terminas Porque te tengo Otro trabajito Abuela? Listo Listo Abuela Tú fuiste mujer Tú ya pasaste Por esta vida Sabes lo que es El periodo Sabes lo que es La intimidad femenina ¿Quién mejor Que tú Para armonizarle Ya mi hermoso A tu nieta Aplicarle El bálsamo Mágico Sanador Obárico ¿Le corriges A tu nieta? ¿Se lo armonizas? Sí Entonces abuelita Hágale Mientras yo tomo Otro sorbito De té Que ya me está Terminando ¿Se lo hará? Aplicarle ¿Se lo hará? No Es Se lo hará Tampoco Tomo Tampoco Tampoco listo abuela terminamos ya mira que tan fácil salimos con tu ayuda entonces aquí lo que sigue abuela es o yo despierto a tu nieta o la despiertas tú bien feliz, bien contenta, bien positiva bien alegre que decides abuela la despiertas tú, si o si si bueno abuela yo espero aquí entonces ya terminamos ya saliste de eso fue más el susto vea no sintió ni el dolor de la inyección no 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 ni se dio cuenta cuando la inyecté no así si es bueno así dio entonces como te sientes bien ya si le puedes decir a la mami que entre ya la puedes llamar mientras yo me tomo el último poquito de té que tengo por aquí ya se me acabó si dejó el café no ya hoy empecé a tomar té porque bueno ya es demasiado café voy a tomar té porque descubrieron que el té es lo mejor para las relaciones humanas unos científicos alemanes lo descubrieron que bueno explícale a tu mamá que el té es muy bueno para todo quererte amarte excelente mimándote gozándote riéndote burlándote el té es muy bueno gracias era más el susto que tenía ni cuenta se dio cuando le puse la inyección sí ella es más ¿cómo te sientes? bien ¿qué sensación tienes? no sé tengo como emoción emoción positiva sí entonces te hago la pregunta que le hago a todas las que tienen emoción positiva para enseñanza de otros que también tienen emoción positiva ¿permites compartir la experiencia? sí bueno entonces te voy a explicar cómo puedes ver la película y descargarla voy a suspender la grabación gracias por ver el tiempo gracias yo ¡Gracias!